Buenas noches con todos, bienvenidos a Hablemos de Arte, ya estamos en el número 11, ha pasado muy rápido desde que comenzamos este proyecto de charlas para los artistas, con los artistas y hoy estoy muy contento porque tenemos tres artistas muy interesantes, de mucha trayectoria y desde Colombia nos acompaña Marían, una artista promesa, una artista con mucho futuro y ya estaremos conversando con ellos y nuestro tema de hoy es una mirada a la diversidad en el arte. Arte Latam en estos meses está con dos exhibiciones y ha decidido tocar el tema de la diversidad en el mundo del arte, tanto Darwin, Hernando y Marían que nos acompañan hoy son parte de la exhibición virtual Diversidad Juntos, curada por Beatriz, que ella se encuentra en Holanda en este momento y en un ratito vamos a estar pasando esa exhibición mientras cada uno de ellos nos habla un poquito de su trayectoria. Mi nombre es Carlos Torres Machado y yo serviré de moderador para un poco guiar y conversar sobre este tema que nos parece en Arte Latam muy importante para que un poco conozcamos cómo a partir de la diversidad y del respeto se puede trabajar en conjunto. Buenas noches a los tres artistas, a los tres panelistas de hoy. Voy a comenzar con Darwin. Darwin, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos. Bien y muy contento de estar aquí con ustedes. Es de gran gusto poder participar en este conservatorio y pues con tan destacados artistas como son todos los que han venido participando y con los que estamos hoy compartiendo esta charla. Qué gusto Darwin tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poquito, yo mientras tú vas conversando un poquito acerca de tu trayectoria, mientras le cuentas al público pues que nos está mirando a través de Facebook, de nuestro canal de Facebook. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, dónde estás ubicado, dónde naciste, cómo comenzaste, en qué etapa de tu arte te encuentras hoy, para que un poco la gente conozca sobre ti. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Darwin Erazo, resido en Nueva York ya por 20, 25 años y soy un artista visual. Empecé desde temprana edad en donde yo vengo, en el Colegio de Artes Plásticas Daniel Reyes, fue donde estudié y luego pues empecé a compartir y a viajar con mi arte y en los últimos 20 años he estado aquí trabajando. Hubo un lapso entre estos 20 años que paré la actividad. Hoy en día estoy más activo que los años pasados y más dispuesto a compartir lo nuevo que estoy trabajando. Este, como dije antes, soy un artista visual y estoy enfocado a la diversidad, valga la, pues el tema de la exhibición que tenemos hoy, la exhibición virtual. La diversidad es uno de mis temas en los cuales analizo y trabajo. Tengo una técnica mixta, trabajo con varios materiales, varias técnicas y en cuanto al concepto de mi obra, no tengo en sí un tema definido totalmente, pero sí trabajo los temas introspectivos que se dedican a analizar un poco más, este, la conexión que tiene, digamos así, o que tenemos todos con el universo. Esto hace que mi arte invite a dialogar y a tratar de interactuar con el espectador en varios temas como son, por ejemplo, lo último que estoy trabajando, estoy trabajando mucho en lo que es salud mental, que es un tema que es un tema que ha tocado mucho, mucho, mucho en este, en estos últimos años, pero si más diríamos, si ha escuchado más en este año en el cual pasamos todos en cuarentena o pasamos todos debido a los sucesos que han acontecido debido al COVID. Entonces, es un tema que lo estoy trabajando últimamente y que en cualquier momento, pues, podré compartir con ustedes mi nuevo trabajo. Muchísimas gracias, Darwin. Muchísimas gracias, Darwin. A las personas que quieren conocer un poquito más sobre arte, sobre arte latinoamericano contemporáneo. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti, Hernando, tu trayectoria, de dónde vienes, dónde estás ahora, cómo fue tu proceso, porque creo que es algo muy importante siempre conocer cómo es el proceso cuando uno nace en otro país y luego desarrolla su carrera en una ciudad, en este caso muchísimo más desarrollada como New Jersey, como Nueva York. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos ustedes en Arlatán por todo el trabajo tan grandioso que están haciendo. La exhibición se ve magnífica, todo el trabajo que han puesto detrás de la exposición es tremenda. Todo lo que ha venido haciendo colocar las obras, organizar a los artistas, traer a la curadora y poner toda la idea detrás de esta exhibición ha sido un trabajo fuerte para todos ustedes. También les agradezco por traernos aquí, dejarnos hablar con todo el público que nos está observando, que no solamente es en Latinoamérica, sino también acá en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa igualmente. Les comento yo, yo soy colombiano de nacimiento, me radiqué aquí en los Estados Unidos ya hace 20 años. Yo comencé a trabajar en las artes desde muy pequeño. A mí me interesaron las artes a través de mis profesores del colegio y comencé a desarrollar muchísimas exploraciones a través de lo que ellos me entregaban. Y me iban dando como un paso al lado de las clases tradicionales para que yo siguiera desarrollando mi trabajo y mi afinidad hacia las artes. De allí, pues bueno, ya fui buscando trabajos más, un estudio un poco más calificado. Entré a la universidad, luego, bueno, antes de la universidad, entré a la Academia de Artes de Nueva York, en donde estuve participando por dos, casi tres años dentro de la academia. Y de allí me dirigí ya a tomar mi BFA, lo que le llaman acá ya la carrera regular de Bellas Artes, en la Universidad de Kane, aquí en Nueva Jersey. Y luego hice una maestría en museología. Durante todo ese tiempo nunca he parado de desarrollar obra. Yo siempre he sido una persona que en un momento he sido autodidáctico, pero al mismo tiempo he basado esa forma de autodidacta, de mirar la obra, con ya una educación formal. He desarrollado varios cuerpos de trabajo. Uno de ellos es el que ustedes pueden observar en pantalla, que es parte de la colección de alegorías, que habla mucho acerca de lo que es la violencia, el conflicto, la necesidad de la persona por encontrar apoyo, por encontrar una diversidad dentro de su mismo esquema social. Mi trabajo radica precisamente en las problemáticas sociales, en hablar de lo que sucede tal vez en los procesos migratorios. Se basa muchísimo en lo que sucedió en mi propia historia en Colombia. Como colombiano he visto y he vivido lo que es la violencia, lo que son los impactos que ésta causa en las familias, en los entornos sociales. Entonces todo esto maquina para llegar a construir una obra que siempre está hablando alrededor de esas problemáticas, de cómo la familia se desarma a veces dado a la fatalidad de alguien. O cómo también encuentran dentro de esas mismas catástrofes que puede encontrarse una familia, ya sea en Colombia, ya sea en África, ya sea en el Medio Oriente, al encontrar la pérdida de alguien y empezar a construir para poder salir adelante. Entonces, por ejemplo, si miramos estas dos obras que tenemos aquí en pantalla, podríamos encontrar, digamos, una en donde son tres imágenes, tres personas que están buscando cobijarse una a la otra. Que si uno se mueve un poco a la distancia de esa imagen, empieza a definir las diferentes personas. Empezamos a buscar la paleta que está allí incluida, que son colores que a veces se asocian con algo que te invita a mirar, que te sientes atraído a ello. Pero igualmente puede ser fría, hay muchos verdes, hay muchos azules contrastantes con ese amarillo que resalta y que hace vibrar a los otros colores. Un contraste con un rojo que a veces se muestra dentro de esa agresión, ese peligro que a veces encontramos dentro de esas sociedades cambiantes. También encontramos en la otra pintura, que es basada precisamente en la masacre de Corea pintada por Picasso. Utilizo solamente las mujeres que le ofrecen esa pintura para crear una dualidad dentro de la necesidad de pertenencia y aquellas muertes que suceden por un ataque social, por una indiferencia social, porque hay cambios y se responde de manera violenta. Bueno, entonces las obras van cambiando y van motivándose siempre alrededor de lo que yo llamo... Usualmente le doy el nombre de... ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Me acabo de perder un poco. Lo que yo le llamo, pues, el desarrollo social de la infraestructura de la persona, de la necesidad de cada persona de reflejar sus propias historias, de sentirse cómoda y de alguna manera poder interpretar la obra a partir de sí misma. Carlos. Gracias, Hernando. Y es por eso a mí me encantan estos espacios, porque uno puede conocer mucho más acerca de la obra a partir de la voz del artista. Lo que tú acabas de mencionar acaba de enriquecer mucho más mi acercamiento a tu obra. A mí me encanta la producción tuya, lo que tú realizas. Pero cada que uno conoce estos detalles que tú acabas de mencionar, especialmente en estas dos pinturas, la riqueza visual que viene a mí ahora es mucho mayor. Puedo disfrutarla mucho más. Entiendo un poco mejor el contexto de dónde viene. Así que muchas gracias por compartir eso, Hernando. Ya regresamos contigo, porque mientras más avanzamos en esta charla, más me gusta lo que se viene, porque tenemos dos puntos de vista, dos temas súper importantes con Darwin, desde la parte más espiritual que nos mencionó en ese momento, con Hernando a partir de las problemáticas sociales, comenzando desde su país, de Colombia, y cómo eso ha venido desarrollando su trayectoria. Y ahora conozcamos un poquito sobre Marían. Hola, Marían, buenas noches. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bienvenida a este espacio de Hablemos de Arte. Y déjanos saber cómo comenzaste, en qué etapa estás, cuáles son tus pasos futuros. Bienvenidas. Bien, hola, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Bueno, mi nombre es Marían Vergara Cuella. Tengo 14 años, soy un poco joven. Vivo aquí en Bogotá. Nací en Cali, originalmente. Pues me considero una artista plástica. Y pues para, digamos que abordar un poco el tema de introducción. Mis técnicas se basan en, sobre todo acrílicos, carboncillos. También me suelo trabajar lápiz. Digamos que puedo trabajar bastantes materiales, pero esos son los principales que manejo. Sobre todo una técnica mixta. Y bueno, pues, hablemos de mis obras expuestas. Claro que sí. Déjame, ya voy a mostrar tus obras. Cuéntanos cómo agarraste tú el gusto por el arte. De dónde vienen estas ganas de ser artista. Bien. Pues yo empecé, digamos, con el gusto de dibujar, sí, del arte desde muy pequeña. Digamos que desde siempre he tenido cierta conexión con el arte. Pero principalmente empecé a tomar, digamos que cursos y empecé a tomar, digamos que clases y más, digamos, que educación del tema. Desde los ocho años aproximadamente, digamos que estudiando con, digamos, un profesor que fue muy importante para mí. Fue un artista que me dio una beca en su fundación que se llama Alfredo Araujo Santoyo. Fue el artista que hizo la estatua del minero en la mina de Zipaquirá, aquí en Colombia. Y, bueno, él me abrió muchas oportunidades y me enseñó muchísimo. Así que digamos que eso ha sido uno de los, digamos, que fundamentos en mi carrera de artista. Mis padres también me ayudaron muchísimo. Siempre me incentivaron eso. Y agradezco mucho eso porque, digamos, que el hecho de incentivar el arte desde muy pequeño, sí, o incentivar los gustos de una persona desde pequeño, es muy importante para su futuro. Porque es hacer algo que le gusta, que le nace y se puede expresar de como quiera. El arte en general, música, su cultura, arte literario, cualquier cosa de, digamos, que entre en la categoría de arte es una cosa muy valiosa que se tiene que enseñar. Así que eso. Y sí, digamos que esa ha sido, digamos, que mi trayectoria, digamos, que una pequeña biografía mía a través del mundo del arte. Gracias, María. Lo sorprendente tú es que a la corta edad que tienes tengas ya esa capacidad de ya pensar como un artista considerando lo que dices y lo que conozco de ti, ya como un artista formal, ya como un artista que sabe a dónde va, que tiene definido lo que quiere hacer. Y a mí me parece eso fantástico, me parece eso muy importante. Obviamente el apoyo de los seres queridos es muy importante. Y a veces, como tú mencionas, es una suerte porque muchas veces los artistas tienen que luchar contra eso también, ¿no? Ese es como su primer escalón que tienen que confrontar. Pero es súper importante que, por lo menos, a mí me parece espectacular que tú estés siendo parte de esta exhibición. Y que un poco va con lo que Beatriz, nuestra curadora, propone, ¿no? Esa parte de diversidad y ponernos en un mismo escenario, diversidad en cuanto a género, diversidad en cuanto a edad, diversidad en cuanto a técnica, diversidad en cuanto a tema, pero unidos por ciertas cositas que nos ponen hoy aquí en esta charla, como el hecho de venir de Latinoamérica, el hecho de ser todos artistas, el hecho de todos estar, muchísimos de nosotros ser artistas migrantes. Entonces, un poco se empieza a reflejar lo que vivimos actualmente, ¿no? Nuestra época, nuestra cultura, lo que somos. Y eso es parte de lo que Arte Latam, nuestra organización, pretende rescatar este tipo de cosas, este tipo de encuentros, este tipo de mostrar de dónde venimos, lo que hacemos, y cómo es que hemos llegado ahí. Y ya vamos a seguir contigo, Marían, y ya a partir de esto podemos comenzar con nuestro tema de hoy, que es justamente ese, ¿no? La diversidad. Y quiero volver contigo, Darwin, para ya meternos un poco en el tema, y nos vamos a comenzar desde algo súper básico, que es cómo tomas tú este tema de la diversidad en este momento, cómo funciona desde tu punto de vista de lo que tú estás manejando ahorita en cuanto a tu tema, cómo lo confrontas con el resto de, digamos, de temas que usualmente tocan los artistas. ¿Hay algo que este tipo de esta parte espiritual que tú la relacionas se une con la parte tuya en lo que tú desarrollas en tu día a día? ¿Tienes algún ritual para comenzar tus obras? Cuéntanos un poquito acerca de eso, de ese detrás de cámaras que tienes antes de producir. Sí. No. Claro. No sé si es que me escuchan bien porque... ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Es importante el... el comprender que... que todo empieza desde uno mismo. Todo parte de ese punto de donde miramos hacia afuera. Ese es el tema que yo propongo. La diversidad juega un papel muy importante en mis obras porque la diversidad en sí refleja este... refleja todo lo que hay afuera en el mundo. Este reflejan las cosas buenas, las cosas malas, digamos así, por decirlo en un tema más general, pero la diversidad en cuanto a arte, técnicas, diversidad de género, que hoy hablamos mucho en estos tiempos y a partir de eso nace ese respeto por la diversidad en general. En todo punto de... de todo punto de vista, de todo concepto, situaciones que ocurren afuera que son muy importantes y de las cuales yo me alimento para poder reflejar lo que tengo que reflejar en mis obras. lo que hago no hay un ritual que lo ponga así y que diga esto tiene que ser así siempre, sino más bien el hecho de percibir y analizar todo lo que ocurre, todo lo que acontece y poderlo en cierta forma no transformar, pero sí plasmar en una forma más personal cuando digo personal no lo digo de mi parte, sino en una forma de la cual pienso que todos veríamos desde adentro y tratamos de de exteriorizar lo que hacemos. Muchas cosas que suceden afuera este empiezan desde desde el punto de vista de una persona, desde el desde el criterio de otros o en sí o de la protesta de muchos de lo que les parece bien o de lo que les parece mal o en sí a ciertos grupos les gusta y a otros no. Esa es la llamada diversidad a la cual nosotros estamos expuestos día a día y de la cual como artistas pienso que tratamos de reflejar y tratamos de exponer y en todo caso este invitar al diálogo al diálogo con los espectadores para poder en cierta forma comprendernos mejor. Es el es el el lenguaje del artista pienso yo y eso es de mi parte de la forma como puedo dialogar con los demás. Muchísimas gracias Darwin hay una palabra clave que es el respeto. Marian ¿cuál qué tan ligado está la diversidad con el respeto? Pues considero que digamos que para ver diversidad debe haber respeto ¿sí? porque es como un mutualismo que se necesita y que estén ambos ¿sí? Ya que digamos que si un ejemplo una cultura está muy cerrada en sí ¿sí? Digamos que no respeto a otras culturas no va a haber diversidad ¿sí? solo por el hecho de que solo haya una cultura ¿sí? Así que considero que respeto es un es algo muy fundamental ¿sí? para que haya digamos que esa variedad de diversidad o sea sé que suena redundante pero esa variedad de diversidad porque hay digamos que muchos tipos de diversidad ¿no? Cultural étnica lingüística o sea hay muchas ¿sí? y eso es importante el respeto considero eso muchas gracias Marian Hernando ¿tú crees que el arte como tal en tanta diversidad como menciona Marian de tantos temas de tantos ámbitos ¿tú crees que el arte nos ayuda a los seres humanos a coexistir en este mundo tan diverso con tantas con tantas con cada persona pensando teniendo su posición su religión su cultura su género el arte ¿cómo nos ayuda a coexistir en ese sentido? Yo veo que el arte dentro de lo que es la diversidad es fundamental porque sin él realmente no logramos tener una comunicación libre entre los unos y los otros porque tenemos que entender que el arte no solamente es un arte de una imagen pictórica sino también es en la manera en que nos comunicamos verbalmente en las formas musicales en las formas ya llamémoslas del indigenismo o de lo que vemos en la antigüedad tenemos culturas a través de todo el mundo que nos están hablando a través de sus imágenes pictóricas en las paredes de cómo eran ellos cómo se desarrollaban nos están dando elementos a esa biodiversidad que necesitamos mantener y nutrir ahora cuando miramos diferentes culturas en donde tal vez empezamos a encontrar restricciones podemos hablar de esas diferencias que se ocasionaron aquí en los Estados Unidos frente a las religiones que empiezan a haber persecuciones como también existieron en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial donde se persiguen a los demás simplemente por ser diferentes al contrario de tomarlos y abrazarlos por sus diferencias porque eso nos nutre nos da la posibilidad de observar otros mundos otras formas de pensar y de abrir caminos aún más amplios en vez de restringir nuestra mentalidad a una sola cosa entonces eso nos da mucho mayor alcance y mucho más material para nosotros como artistas poder utilizarlas como una excusa para abrir el diálogo independiente de cuál sea la temática Muchísimas gracias Hernando yo concuerdo mucho contigo esa es la parte fundamental del arte y no solamente de las artes visuales sino de las artes en general estamos hablando del teatro de la música y de todas las artes que en realidad vienen a poner su granito de arena a contribuir en este darle sentido a cuando se vive en un mundo tan diverso y especialmente nosotros acá en Nueva York en donde tú entras a un metro o un subway y tienes una diversidad cultural en pocos metros cuadrados tenemos gente de todos los países y de una u otra manera nos une el motivo de estar yendo a un mismo norte por eso me gusta usar este tema del transporte porque todos estamos metidos yendo hacia un mismo camino y a partir de eso en ese poquito espacio en donde todos estamos apretados hay el respeto hay el respeto de ceder el asiento hay el respeto de que otra persona está hablando en otro idioma no lo entiendes pero todas esas cosas a uno lo van lo van enriqueciendo lo van haciendo madurar como persona y obviamente te va construyendo te va construyendo como persona te va dando elementos de aceptación hacia los demás por lo que son no por lo que aparentan ser sino por lo que vas viendo todas esas diferencias que tú estás poniendo en este momento su lenguaje su forma de hablar de cómo se quedan ahí en el subway esperando a que los otros puedan pasar o que te dicen permiso simplemente son elementos que enriquecen la vida de uno y del otro exactamente Darwin con este tema del título de la exhibición que propuso Beatriz de diversidad juntos tomando en cuenta la manera como Arte Latam trata de unir a los artistas para trabajar con un ecosistema y brindar posibilidades no solo desde Arte Latam sino entre ellos el tema justamente este título porque a mí me encanta de esta exhibición que en inglés es Diversity Together ¿qué te lleva a pensar? ¿qué te dice? ¿qué te trae? ¿qué significado te trae a tu mente? te voy a pedir que le quites del micro perfecto gracias diversidad en sí es una palabra demasiadamente atractiva grande y que para digamos así para darle nombre a un proyecto diversidad pienso que es es un reto muy grande pienso que lo que te atrae es el que tú eres y aparte estoy hablando en sentido figurativo el que todos seamos parte de una cultura como tú hablabas hace un momento hay varias culturas este varias religiones diversidad de sexo y muchas diversidades de las que hablamos políticas religiosas y para nombrar hay muchas este pienso que que es un tema muy importante y como ustedes lo han puesto y como ustedes lo han desarrollado en esta exhibición pienso que es 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 un logro grande en este momento el haber reunido muchos artistas diversos de diversas culturas de diversos este países y ¿qué te puedo decir? en sí la palabra es 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 demasiadamente enorme y y te da un te da un campo abierto para poder crear para poder pensar para poder poner en contexto tantas ideas y poder juntar muchas al mismo tiempo y tratar de reflejar ese respeto que sentimos por la diversidad de la que hablamos perfecto muchas gracias Darwin si realmente fue un reto yo que trabajé un poco con Beatriz en esta parte curatorial en cómo manejar de una palabra porque es una palabra tan chiquita se puede abrir un mundo tan grande de cómo manejar eso y cómo mantenerle en ponerle unos límites en que que abran al diálogo y no se dispersen demasiado como la palabra misma tiende a dar esa posibilidad vamos a enfocarnos ya un poquito en la parte de lo que es el arte visual las artes plásticas que se maneja mucho este término en latinoamérica la diversidad en cuanto a técnicas dentro de un artista Hernando tú tienes mucha trayectoria en eso dentro de nuestro mundito qué tan importante es para el artista arriesgarse a probar nuevas cosas ahora que tuvimos esta pandemia y muchísimos artistas tuvieron que arriesgarse que lanzarse al agua a esta parte digital a esta área digital a crear arte digital a poner arte en venta digitalmente a moverse digitalmente que muchos todavía lo encuentran como un reto eso también es una forma diversa dentro de cada artista de manejar sus técnicas cuéntanos un poquito tu opinión sobre eso Hernando me parece que es importantísimo hoy en día como artistas no nos podemos sencillamente concentrar en una sola técnica o en una sola cosa por un lado porque necesitamos expandirnos para poder explorar diferentes opciones diferentes temáticas y a veces puede que una temática se facilite más haciéndola de manera tridimensional usando materiales varios haciendo una técnica mixta por ejemplo para lograr objetivamente sacar una obra concreta y que realmente le hable a la persona lo que uno está tratando de transmitir lo mismo pasa cuando comenzamos a trabajar con una obra llamémosla digital porque es para proyectar o para que viva dentro de la misma internet hoy en día porque hay esas diferencias hay una que la creamos para hacerla expuesta en un espacio específico a través de una proyección y hay otra que creamos exclusivamente para que viva dentro de estas redes sociales o dentro del marco de la internet como tal eso nos da otras posibilidades y otras inflexiones dentro de lo que el artista puede llegar a ser y puede llegar a conocer porque también es un camino de conocimiento es un camino de exploración que te conlleva a construir esas imágenes a entender cómo un programa funciona para lograr crear esas imágenes que buscas y ya viene pues viene la otra parte de que ya cómo logramos nosotros sacar esta obra venderla cómo logramos interactuar con otras personas y darla a conocer que ahí es donde venimos a entrar con todas estas imágenes estas charlas poder colocar las cosas más accesibles a las personas porque como artistas y como creadores no podemos limitarnos solamente a guardarnos en el estudio o detrás de la pantalla para poder darnos a conocer porque como que dice que no muestra no vende entonces hay que siempre ser dinámicos ser capaces de salir a la esquina y hablar con alguien abrirnos nuevas facetas dentro de todos estos medios que vienen saliendo y crear un video crear una imagen netamente como digamos un TIFF un JPEG que pueda salir de diferentes maneras que se pueda construir y reconstruir porque a veces sacamos algo nos parece que está bien y toma su propia vida la retomamos nuevamente y encontramos que ya no es lo que habíamos creado sino que terminó tomando otra dirección y eso es parte de ese proceso creativo que algunas obras toman y se vuelven su propia imagen su propia vida y eso es aceptable también no sé tú qué puedes complementar no me parece muy bien lo que acabas de mencionar y lo que quisiera es más bien es darle la palabra a Marían con la misma pregunta que estamos ahorita manejando para ver cuál es su perspectiva desde un lado mucho más digamos tierno de ella está comenzando está saliendo está buscando está explorando cómo está cómo está tu estado de en cuanto a tu trayectoria artística Marían porque no hay que negarlo que los jóvenes ya vienen con eso de manejar las redes sociales de una manera más sencilla a mí me cuesta bastante pero tú Marían cuéntanos cómo ves tú que la parte esta parte digital va a influir en tu trayectoria bien pues considero que pues últimamente he estado haciendo digamos que horas digamos por mi cuenta digamos que sin una tutoría estos últimos dos años de pandemia entonces digamos que me ha tocado darme a conocer a partir de redes sociales aún así antes de pandemia ya lo hacía o sea ya digamos que mis padres me ayudaban porque yo si chiquitan manejar redes sociales no es muy seguro pero pero sí me ayudan bastante y considero que es una herramienta muy 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 importante porque pues a pesar de que no sea lo mismo de poder ver sentir la hora como tal al frente tuyo igualmente la capacidad tuya de artista es poderlo expresar aún así sea a través de una pantalla aún así sea en físico yo considero que esa esa capacidad de llegar a las personas del modo que sea es muy importante y considero que le agrega mucho valor a la obra así que considero que es una herramienta importantísima y muy fundamental y exacto como decía Ernesto no cerrarse no cerrarse a digamos nuevas técnicas nuevos medios nuevas personas culturas visiones ideas todo eso hay que recibirlo hay que estar abierto y eso eso en general Chévere muchísimas gracias Marian vamos ahora a conocer un poquito acerca de lo que de cuáles son los pasos a futuro que está haciendo cada uno a mí me parece siempre muy importante que el público que la gente sepa qué se viene ahora que justo ya estamos finalizando este año Darwin qué se viene contigo qué estás trabajando en nueva obra tienes futuras exposiciones cuéntanos un poquito de lo que va a suceder y dónde vamos a poder ver a Darwin muy pronto o estás más en un proceso creativo en este momento desarrollando una nueva serie cuéntanos un poquito sobre en qué estado te encuentras y qué se viene de ti claro que sí Carlos bueno este este año que digamos está a punto de acabarse pienso que en el caso mío de trabajo de obra ha sido un año bien importante se han dado muchas cosas he podido proponer mi arte también en en diferentes lugares ha sido pienso yo este un excelente año que no se termina ya pero lo que queda pues pienso que va a seguir igual como ha estado este año que a pesar de que pensábamos que salíamos de pandemia que iba a ser un año muy interesante de cualquier forma pero se ha dado y se ha y ha dado apertura a muchas cosas en este año se trabajó mientras estuvimos encerrados por decirlo así en nuevas cosas como tú lo mencionabas antes nuevas cosas que uno este por el mismo hecho de estar más trabajando en una forma diversa digamos y propongamos nuevamente esa palabra uno explora nuevos caminos entonces de ahí de ahí se da lo que viene en este año para mí preparando una nueva serie que estoy muy emocionado he venido bocetando ya en todo el año pasado y propone mucho acerca como lo decía antes de la salud mental de todas las cosas que pueden suceder mientras te encuentras en un digamos así en un camino de ese tipo no no quiere decir que necesariamente tienes que estar enfermo pero sí sensible y susceptible a todas las cosas que pasan que de una o cierta forma te afectan o afectan a tu diario convivir y a lo que propones y a lo que interactúas con las personas que están alrededor tuyo esa es una serie que pienso yo me motiva mucho estoy muy emocionado trabajando en eso y también preparando algunas obras digitales en las cuales he trabajado como te digo ha sido una nueva propuesta que se ha dado debido a toda esta situación que nos ha pasado y que se ha investigado un poco y que el resultado de eso pues pienso que este año propondremos en ese plano también del digital ya no solamente de lo que es digamos en lienzo en papel o en cosas así que me parece bien importante en sí el mencionar lo que habíamos tocado antes o lo que tú decías lo que es un artista plástico pienso que toda la situación como ha venido dándose últimamente este ha dado un un giro a esa palabra y más bien pienso que hoy en día todos los artistas somos los que nos consideramos plásticos en un entonces pasamos a ser artistas visuales porque hemos muchos no solamente algunos porque entre tantos artistas que he hablado que hemos compartido o que hemos conversado en estos días cualquiera de ellos ha tenido que investigar o que incursionar en una nueva técnica en algo nuevo en algo diferente que no necesariamente sea pintar sobre algo y que sea algo diferente o un camino o una avenida diferente para poder encontrar o para poder dirigir el mensaje que uno quiere claro y justamente eso siempre de toda a pesar de que de la adversidad toda adversidad tiene puntos positivos y uno de esos del encierro que tuvimos que vivir de la pandemia que tuvimos que vivir es eso es eso forzarnos a explorar nuevos caminos que a veces uno no se atreve porque está en su zona cómoda digamos y el otro punto que me gusta muchísimo que tocaste Darwin y que estás explorando pues es que la pandemia nos mostró lo importante que es la salud mental y a partir de eso mucha gente tomó conciencia de eso como que regresó a ver y entendió esta frase estas dos palabras y eso es importantísimo la salud mental ahora realmente juega un papel primordial en cada uno de nosotros a partir de lo que vivimos el año pasado muchísimas gracias Darwin por tu aporte muy importante lo que acabas de mencionar vamos contigo Hernando ¿en qué te encuentras tú? ¿en qué tape estás? ¿qué se viene contigo? ahorita vengo como replanteándome un poco lo que venía siendo porque las temáticas que he abordado por los últimos años son pesadas son bastante difíciles también emocionalmente de decantar entonces vengo como buscando algo un poco más balanceado para mí mismo quiero retomar mi fotografía para crear para seguir trabajando aquellas imágenes que venía que dejé ya hace tres años atrás que se llaman vírgenes niños de la muerte trabaja alrededor de todo de lo que son las minas quebra patas o las minas que se dejan resguardadas en el piso y viven ahí por eternidades hasta que alguien desafortunadamente las pisa afecta mucho a los niños y a los campesinos había comenzado a trabajar una serie con este tipo de temáticas pero quiero retomarla pero enfocarme solamente hacia la vivencia de los niños que es lo que sucede con ellos precisamente su salud mental y su salud física entonces me estoy documentando un poco más me estoy estoy mirando imágenes quiero sacar fotografías y para poder hacer fotocollages montajes y generar todo un nuevo cuerpo de trabajo entonces por ahí es que estoy andando en estos días sí quiero ver quiero ver eso porque en realidad tú yo yo admiro mucho lo que tú haces porque a partir de temas tan fuertes tan profundos tan difíciles a veces de digerir para el artista mismo como para las personas que confrontan tu obra y ser capaz de transformarlo en algo bello en algo que tiene color una armonía de color que tiene una atracción visual yo creo que eso es fantástico eso es muy característico tuyo muchísimas gracias Hernando Marían hola Marían cómo estás cuéntanos en qué te encuentras ahora qué se viene el próximo año para Marían bien pues como yo soy un artista joven así que digamos aún estoy descubriendo muchas cosas y aún descubro digamos que mi camino en el arte por eso es tan digamos que complejo ahora definir un camino sabiendo que hay tantos por los cuales recorrer pero algo que sí estoy segura es que me quiero enriquecer mentalmente o sea más que el dinero más que todo eso es conocer el conocimiento me parece algo muy valioso y el conocimiento del arte me parece algo espectacular y durante los próximos años me gustaría aprender técnicas aprender formas de dibujo culturas más ideas formas de dibujar eso me parece increíble así que digamos que no tengo no tengo como tal el camino definido porque tengo muchos por los cuales andar pero pero yo estoy segura que quiero seguir en este mundo conociendo así que muchísimas sí yo creo muchísimas gracias marian yo creo que el conocimiento es la parte fundamental de todo y yo creo para mí personalmente la mejor educación donde más conocimiento uno puede tener es cuando explora otros países otras culturas ahí es cuando realmente aprende valora y sale adelante a mí me ha encantado estar hoy con ustedes pero antes de despedirnos yo quisiera que cada uno de ustedes nos diga dónde podemos encontrarlos dónde podemos ver más de su obra cuál es su instagram para que lo sigan para que sepan y estén al día en lo que están haciendo ustedes darwin dónde te podemos encontrar claro muchas gracias carlos me pueden encontrar en la página por supuesto de arte latam que este formo parte de ese prestigioso grupo en mi website es darwin erazo punto com y también en las redes sociales estoy con el mismo nombre trato de mantener la misma línea para que sea más fácil para poder comunicarme con quien desee comunicarse conmigo estoy abierto también a cualquier momento quien a quien le guste o quien les tenga alguna pregunta o alguna sugerencia estoy muy abierto este a través de instagram facebook o mi mismo website los cuales se puede se puede compartir y se puede interactuar darwin erazo punto com y darwin erazo en instagram darwin erazo en facebook y en arte latam también artelatan.org barra slash darwin erazo si ahí en arte latam ustedes cuando entregan nuestra página van a poder ver todos los artistas con los que formamos de esta familia con los que conversamos con los que creamos exposiciones con los que hacemos murales recién estuvimos haciendo un mural acá en nueva york hacemos lo que más nos gusta hacer simplemente que lo queremos hacer en conjunto lo queremos hacer conociéndonos más y a partir de la tecnología de lo que nos trajo la pandemia tenemos la oportunidad ahora de vernos de ver a marían por ejemplo que está en colombia de tener la oportunidad de conversar entre nosotros de una manera más cercana a pesar de que la distancia sea muy grande hernando 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 cuáles son tus redes sociales tu página web hernando también lo pueden encontrar en artelatam artelatam.org hernandoricosánchez a mí me pueden encontrar efectivamente la página de artelatam me pueden encontrar en mi página de internet que es hrsanchez.net o .com no importa también me pueden encontrar en instagram en hrsanchez barra art me pueden encontrar en facebook como hrsanchez fine arts o sencillamente en cualquier buscador ponen hernando rico sánchez art o arte y ahí les puedo hacerle una pregunta mariana claro claro que si parece este espacio bienvenida sea mariana me gustaría saber cómo te sientes siendo una artista emergente en colombia mujer y cómo ves el desarrollo de la mujer en el arte en colombia bien pues digamos o sea yo he tenido muchas oportunidades estoy muy agradecida por eso pero digamos que en mi posición puedo ver afuera también y todas las problemáticas digamos que no se tiene no se tiene digamos tantas oportunidades pero me parece que por ejemplo arte latam y poder pertenecer a arte latam me parece una oportunidad muy grande de hecho mis dos obras expuestas en la exposición valga la redundancia hablan sobre de la mujer y su crecimiento a partir de de los años o sea después de los años digamos que el crecimiento que tiene la mujer digamos que se puede ver en la obra que se llama Osadía se puede ver ese como recupera la esencia después de todo ese disimulo que tuvo que pasar así que pues enlazándolo con mi obra y para explicarla un poco de una vez pues considero eso un tema importante a mí me ha ido muy bien y gracias a estas oportunidades como esto he podido salir adelante en el mundo del arte pero es un tema a tener en cuenta y y como artista emergente pues también como decía mucho camino que recorrer aún así que eso gracias chévere Marían bueno igual a Marían la puede encontrar en nuestra página web del mismo modo ahí están sus obras la puede encontrar ver las obras de Darwin de Marían de Hernando Rico Sánchez y 10 16 artistas más porque son total 19 con los que vamos a estar conversando con motivo de esta exhibición cada miércoles durante las siguientes semanas mientras dura esta exhibición vamos a estar conversando con cada uno de los artistas tocando este tema de la diversidad desde diferentes ámbitos hoy hemos hablado un poco de la diversidad en cuanto al artista en sí de sus técnicas a la diversidad cultural al respeto a la parte espiritual también son temas que realmente a las personas que están mirando les ayudan les brindan esta posibilidad de conocer un poquito más por qué se llevó a cabo esta temática por qué la curadora trajo a la luz esta conceptualización en esta exhibición que la pueden ver en la página web artelatan.org barra o slash diversidad juntos ¿alguna pregunta más que quieran hacer entre ustedes antes de despedirnos? Sí ¿no? Yo este bueno más que una pregunta quiero felicitar por la digamos dar gracias por la oportunidad pero también este felicitar a mis dos compañeros y felicitar al artista joven de este día que es un motivo de gran inspiración pienso que no solamente aquí entre nosotros que realmente no significa la trayectoria ni los años pero significa mucho la actitud y la intención de lo que uno quiere hacer y hasta donde uno quiere llegar el camino simplemente está ahí y es para el que lo quiera tomar mi admiración y mi respeto y pues mis mejores deseos en este camino que es tan maravilloso el camino del arte y de igual forma este a ustedes también agradecerles mucho y nada y esperemos vernos más seguido muchas gracias muchas gracias darwin muchas gracias justamente la curadora de arte latam en colombia ana maría tiene una pregunta para ti marian ella quiere saber que o que más que esto que les digas un consejo a los artistas jóvenes que quieren estudiar arte y principalmente ahí en colombia cuáles serían tus recomendaciones que les dirías a partir de ya tu trayectoria ya algo que he aprendido en estos pocos años que me he dedicado al arte es que cualquier oportunidad tómenla cualquier oportunidad tú no sabes a qué o sea tú no ves el futuro para saber esto no me va a llegar a ningún sitio no tú no sabes de verdad intenta todo lo que tú puedas intenta cada oportunidad que salga la luz busca apoyo realmente aunque no se vean a primera vista hay muchos grupos artistas en donde tú puedes digamos que salir a relucir si buscar si es cuestión de oportunidad digamos que no todos no todo el mundo tiene oportunidades iguales eso está muy claro pero de verdad cualquier oportunidad que salga trabajen practiquen paciencia las redes sociales es es un medio muy importante para darse a conocer sí así que considero que cada cada oportunidad que vean métanse por ahí esa es mi recomendación y a los padres digamos que estos artistas jóvenes por favor apoyenlos con todo lo que ustedes puedan pueden llevar a sus hijos o a a sus sobrinos o al chico que tengan bajo su tutoría a a lugares muy interesantes y puede llegar muy lejos en este increíble mundo del arte así que por favor apóyenlos con todos los recursos que ustedes puedan brindarles así que eso muchísimas gracias creo que es una una buena sería una buena idea traerlos a este espacio hablemos de arte a tus papás para que nos hablen un poquito desde esa visión de como padre como apoyar a una persona que el día el día el día X entra a su cuarto y le dice voy a aprender a tocar la guitarra voy a estudiar teatro voy a empezar a pintar quiero ser artista porque realmente y más en Latinoamérica se vuelve un reto las posibilidades son muy difíciles pero como tú dices las oportunidades siempre están y hay mucho preficio hay mucho preficio a partes del arte que digamos que no teniendo el suficiente conocimiento del tema uno puede decir ah artista no sé vete a hacer otra profesión sí sí se entiende un poco mi punto de que realmente artista ser artista tiene muchos prejuicios y digamos que es complicado serlo pero pero es no desanimarse no desanimarse si tú amas lo que haces síguelo haciendo no importa lo que te digan las personas si tú lo amas es tuyo es tu vida tú escoges tu vida tú escoges tu pasión y tú lo puedes hacer ya si sea de profesión aún así sea de hobby si lo amas hazlo así que es eso sí yo creo que lo que dice Mariana es importante hay que buscar siempre que los padres lo apoyen a uno a buscar diferentes opciones para darse a conocer para sobre todo para educarse y llenarse de imágenes irse a las galerías de despache ir a caminar a verlas a ver qué están en esas paredes irse a los museos que están abiertos y descubrir qué hay ahí cuál es la historia de esas pinturas que a veces pasamos de lado y no nos hemos enterado que cuentan muchas de las historias de Bogotá por ejemplo que encuentran si uno está en Quito también en muchas de esas paredes se encuentran muchísimas historias que uno desconoce y que ir nada más golpear en una puerta te abre todo un programa de historias que desconocíamos acerca de lo que es nuestras propias ciudades nuestras propias historias y de ahí podemos comenzar a caminar muchísimos caminos y descubrir muchísimas opciones para desarrollar lo que uno cada cual quiera pero comienza en casa comienza teniendo ese apoyo fundamental de nuestros padres detrás de nosotros de que nos den esas alas para poder descubrir lo que está allá afuera de acuerdo totalmente de acuerdo con ustedes dos y comenzando desde el punto más básico que uno como padre siempre busca la felicidad de sus hijos y si a su hijo lo más feliz que le hace es hacer arte producir arte crear arte pues que mejor que apoyarla sí darwin y la otra parte trabajamos juntos en un estudio de diseño que lo lleva mi hija pero en sí lo importante que pienso yo que es como padre y valga la redundancia que es un excelente tema que tú dijiste antes Carlos que debería haber un conservatorio de padres que piensan acerca de hijos que desean ser artistas y es lo que iba a mencionar en este momento hay muchas herramientas de las cuales lamentablemente en Latinoamérica no sé si sea por la cultura por la forma de educación o en sí por la forma como miramos a los artistas no las desarrollan o no se las pone a tiempo a servicio de las personas que estudian que les gusta el arte y que siguen esta profesión que en realidad parece una profesión muy soñadora pero detrás de las cortinas detrás de las escenas es una profesión de mucha dedicación mucha disciplina y es una profesión en la cual por muchos años tú tienes que ser y hacer de todos los papeles habidos y por haber en todo aspecto entonces ser artista no es fácil pienso que en ningún lado y es tan valioso y es tan importante como cualquier otra profesión y tan sacrificado como todas las profesiones respetables que existen afuera entonces para para nuestros digamos así compatriotas o personas o latinos o eso o personas que piensan que muchas veces el arte no te lleva a ningún lado como como mencionabas tú hace un momento que decían los padres muchas veces te dicen no vas a ser artista escogí otra profesión pienso que sí hay un poquito de falta de información y pienso que nosotros tenemos ese deber y esa obligación de informar y más que todo pienso que con todo esto que estamos haciendo va a haber mucha gente que va a compartir y va a poder interiorizar un poco acerca del concepto y de lo que significa ser artista hoy en estos días claro que sí y aquí está estamos pues como ejemplo de ese de eso de que sí se puede lograr de que sí se puede trabajando esforzándote como tú dices Darwin pero como Hernando lo hace como tú lo haces como yo lo hago se puede formar una carrera se puede vivir se puede ganar dinero se puede generar ingresos se puede mantener una familia a partir de lo que uno quiere hacer le gusta hacer y lo que siente que quiere hacer y le hace feliz entonces yo creo que ha sido un cierre espectacular de esta charla les agradezco muchísimo por darse el tiempo de estar aquí en este espacio sus aportes siempre son importantes de aquí esta charla se sube a YouTube ahí queremos seguir expandiendo promocionando para que más gente pueda vernos pueda aprender sobre ustedes y más que todo puede escuchar sus mensajes lo que hoy han dicho porque creo que a muchísimos artistas es información que les puede servir muchísimo y darle ese empujoncito que están buscando muchísimas gracias otra vez me acaba de recordar Nancy nuestra querida directora de operaciones de Arte Latam que tenemos que hacer no tenemos que vamos a hacernos una foto porque estamos creando queremos este año realizar una una copilación de todo lo que hemos hecho en el año para presentarlo a través de nuestras redes sociales y que un poco conozcan lo que se hizo en el 20 lo que hizo pues y lo que hicieron en el 2021 en Arte Latam así es que vamos a sonreír todos ok ahí está Nancy cumplido muchísimas gracias muchísimas gracias Marían esperamos pronto volver a tenerte por aquí muy importantes tus aportes Hernando como siempre siempre es un gusto conversar contigo estar en este espacito en esta horita por lo menos dialogando charlando tus aportes siempre son muy importantes y Darwin muchísimas gracias es verdad tenemos estamos tan cerca y al mismo tiempo tan lejos tenemos que mantener esa costumbre de seguir viendo claro que sí claro que sí muchas gracias a ustedes un placer siempre un fuerte abrazo gracias gracias a todos por habernos acompañado muchas gracias muchas gracias a todos gracias Nancy chao muchas gracias a todos buena charla buena noche buena noche buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.